Lunes negro y otra vuelta al sol Pidiéndoles perdón a los santos inocentes Apuro el filtro de la incomprensión Anuncia el marcador que han ganado los de siempre Hoy boca cuarentena en el salón Que puede estar peor Pongo a punto mi mejor versión Pero mi corazón se ha quedado en el descubierto Nadie me lo explico en el manual Repaso el historial de triunfos imperfectos Y dan ganas de ponerse a llorar Se fuga otra ocasión entre los dientes Que pase pronto el 2020 Y todas las canciones, los abrazos, los amigos de verdad Todos los errores y secretos que no se pueden contar Todos mis demonios, las heridas que no escondo Siguen siendo mi carne de identidad Si todo sale mal Será pequeño el escenario principal Será momento de arrasar con todo Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos O está bajo y falto de atención En la televisión Entre dos supervivientes Me anuncian como perdedor del mes Aguanto el chaparrón Y un discurso deprimente Seguimos sin sonar en Radio 3 Será la indecisión Será la indecisión Queda los años Pero esta vez no me lo trajo Todos los consejos, los sabores, los veranos y final Todas las miradas y ese sexo a quemar ropa en el sofá Todos mis escombros, las heridas que no escondo Siguen siendo mi carga de libertad Si todo sale mal Será pequeño el escenario principal Será momento de arrasar con todo Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Puedo ser efímero Vulgar, tarado, cómico Consciente por milímetros Cargado de superstición Y me dispongo a disfrutar De la nueva normalidad Sonrían por favor Que pueda ser peor Será pequeño el escenario principal Será gigante este momento Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Si todo sale mal Será pequeño el escenario principal Será momento de arrasar con todo Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Si todo sale mal Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos